Coincidiendo con el cierre de la Jornada de la Cultura en Colombia, las autoridades locales acompañadas del diputado por el territorio Alain Rodríguez Hernández intercambiaron sobre las principales inquietudes de la comunidad de Borbollón. En el encuentro no se pasó por alto la enérgica condena a la masacre de Israel contra el pueblo de Palestina y de la firme solidaridad con ese hermano país. La situación de la canasta familiar normada, los programas agroalimentarios, la recogida de desechos sólidos, el transporte de pasajeros y el abasto de agua, entre otros, se abordaron en el encuentro comunitario local. La cita fue escenario además para las presentaciones de artistas aficionados, la artesanía y exposiciones a propósito del cierre de la fiesta cultural del municipio y para reconocer la labor del grupo comunitario del lugar. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.